¡Familia chula! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! Yo creo que este es el primer vlog del año, de 2021. Todavía estamos en la casa, o sea, el eco es que todavía estamos remodelando, estamos moviendo cosas, organizando cosas, pero muchos, muchos cambios que han pasado en estos días que no hemos vloggeado, que hemos estado más en la casa, solo yo, Ale y Héctor, tratando de terminar cosas del año pasado. Y ahorita voy a salir afuera y les voy a enseñar todo lo que hemos hecho, pretty much, todo el update de lo que vamos a estar haciendo en la casa. Mi chula ahorita está buscando algo para comer. Esto para empezar el día. Nos vemos al ratito. ¡Hola! ¡Familia chula! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Youtube! Acaba su... ¡Ah! ¡Va a llorar! 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 Les va a decir algo. ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! Bueno, ya saben que soy una chiona, pero... ¡Woo! Es el cumpleaños de mi hermano, de mi hermanito. Y mi mamá me mandó unas fotos. Bueno, ya las tenía, pero... I was looking at them. Yeah. Oh, the batteries need to die. But mi mamá me mandó esas fotos. ¡Aww! ¿Te necesitas? Yeah. Y... Anyway... Es el cumpleaños, así... Yeah, es el cumpleaños de él. Hoy cumple veinti... Cuatro. 24, ¿verdad? Yeah, veinticuatro. Veinticuatro años. Y acaba de hacer su Instagram. Desde niña, siento que yo lo he estado... Protegiendo y guiando y dándole consejos. Y, you know... I need to stop. Let's go get food. Vamos a ir a ganar algo de comer. Because we're very hungry. Tenemos que salir afuera y enseñarles... El update. Ya empezaron a poner... La primera grada. Oh, ¿verdad? So, empecé a quemar una nueva vela. Esta es... Vel... 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 Eucaliptus. Es de... World Market. So, voy a cerrarla ahorita para... Porque ya nos vamos a ir. Vamos a ir a ganar lo de comer. Más tarde vamos a ir a la casa de mi papá. A cortarle un pastel. Y ordenar comida. Le preguntamos que quería. Pero no nos ha dicho. So, nos tiene que decir. ¿Nos vamos a llevar a Fetu? Oh, shit. Tengo que... Ya, tengo que llevarlo. Oh, vamos a ir a... No sé si vieron, pero... Tiene un nuevo haircut. Enseñales tu haircut. Esa fue... Esa es culpa de la mamá. ¿Qué? No, he looks cute. Solo que tiene que cortar un poquito el cuerpo y el cuello. Because le cortaron mucho la cabeza. El pelo de la cabeza. But... Ay, Kakárez, Kakárez. Oh, you love me, you love me. I love you, too. So, lo vamos a llevar. Y a lo mejor se le olvidó decirle que le lavan los dientes. So, tienes que llevarlo para que le laven sus dientes. Y le corten un poquito el cuerpo. Like, it's too long. Y le tienen... I think, babe, que tienen que cortarle un poquito las orejas, ¿no? Ay, sorry. Te pequé el tomate. I'm sorry. El hombre les quiere enseñar un update de la casa, que es un update mega grande. So, venga mi cafecito. Y, it's cool. Ovi, esto se... Oh. Todo esto del lado de la casa. Esto, todo se va a pintar. So, todo un proceso. Todo un proceso. Let's see. Ah! It looks so bright. Wow. Um, okay. Oh my goodness, dijo el perro. Oh no, wow, wow. Digo el perro. So wide now. I know. Hold this. Que culo. Que culo? Que culo. Recordé o no? Yeah. I'm going to show it. Oh, the step. What? Are you... What were you looking at? I don't know. Vero, miren. Está más ancha. ¿Qué veis? Está más ancho. ¿Vale? Yeah, there, yeah. Aquí? Look at that. Yeah, so estamos haciendo esto más... Estamos haciendo esto wider. Right here we have to get my little plantitas. And right here some little chairs. I know. It's going to look so cool. Si ponemos dos swings, dos chairs or algo, podemos poner aquí un... Oh, that would be cute. Right? Anyway, it's very sick. Este es el power para las luces. Oh, cool. Yeah, también allí. De aquel lado. Aquí, ¿no? Yeah, yeah. Ahí está. That's the power right there, that wire. Oh. Yeah. Look at your son. Look at, papacito. Here. Here. Okay, y aquí... Oh, nice. Aquí pusieron, ya quitaron... No sé si se acuerdan, pero tenía un border la puerta. Y quitaron el border y pusieron electricidad aquí. Aquí ya la teníamos para las dos luces que van a ir en el garage. So, it looks so good. Oh, y esto también lo van a pintar. Oh, pero miren. Oh, so excited. Fui, I mean, fui. Ordené unas cosas en H&M. Les voy a enseñar lo que ordené, because no me acuerdo. So, vamos a ver. What is this? Oh. Ordené este. Es un cover para las almohadas. Ordené dos. Pero creo que las voy a regresar, because... No me gustan cómo se... Oh, my God. Benji. Ordené unos pantalones. Mom jeans. How much everybody loves Benji. No los vamos a tener que probar para ver cómo quedan, because mom jeans son muy difícil de encontrar un buen par. Oh, ordené botas. Dos pares de botas. Oh, these are cute. No tengo nada como estas. Oh, pero parecen que van a estar chiquitas. Cinco y medio. Let's see. Normalmente uso talla 6. Vamos a ver. Oh, wait. Agaramos aquí. Oh, yeah. All right, vamos a ver si me entra... Oh, yeah, they fit. Do you like... Oh! Wow. Do you like... Yeah, they're cute. Como con un vestido or something? Yeah. Oh, parece que van a ser Louis Vuitton, pero... Mucho, 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 mucho menos. Estas costaron... No dicen. Oh. A ver, y también compré otro par de botas. Estas fueron 6. Come here, Benji. Ah, ah. Close it. Cierrele. Bien lo que... Ok, esto lo ordené. Pero no llegó a tiempo. Iba a ser su outfit. Vamos a ver. Come here, Benji. Ahorita te doy... Come here. Come here. Here. You want some? You better get your butt over here. Aquí. Okay. Espérate, please. Te tengo que quitar esto. Come here. Ahorita te doy a treat. Espérate. Come here. Here. Come here. Here. Come here. Come here. Come here. Okay. Good boy. Wait. Wait. Good boy. Wait. ¡Hola, Santa! ¡Santa! ¡Hola! ¡Hola a Santa! Ok, espérate. ¡Santa! ¡Combre, Santa! ¡Papacito! ¿Dónde hay un hat? ¡Santa! ¡Combre! ¿Hay un hat? ¡No! ¡Combre, papacito! ¡Mira! ¿Algo tarde? ¡No! Pero está bien para este año que entra. Ok, y de último agarré... Ya que Santa se fue, les voy a enseñar las otras botas que compré. Ni me acuerdo. Todo esto lo compré en... Después de Thanksgiving. ¡Oh, mierda! ¿Son las mismas? No, son diferentes. Pero se ven igual. Les voy a regresar un par. Estas son en... Creo que me gustan más estas. Porque estas parecen como más... Estas las puedo usar con vestido. Y se parecen a las de Louis Vuitton. Estas creo que las voy a regresar. Y... Estas están más pesadas. Estas las voy a regresar. ¿Being? ¡No! ¡Papá! ¡ end общa estás situación! Hhow? Uh... Fuimos a... Tito's Tacos y compremos... Compramos tacos, burritos y... salsa? Y el balance... La balance es el balance. Una ensalada que hizo mi mamá. Oh, lo que no he tenido Muy delicioso Con zanahoria Pepino, zucchini Bell pepper Eso es, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese otro? Oh, no, espera, no es bell pepper Bell pepper de los chiquitos Vamos a partir el pastel a mi hermano Este es el pastel que agarramos Ok, ok Espera Vamos a partir el cake El pastel Feliz cumpleaños a ti Santa esperando su comida Estaba muy listo Santa, ¿cuántos regalos pasaste hoy? ¿Quieres tu comida? ¿Quieres tu comida? ¿Quieres tu comida? ¿Quieres tu comida? Que las ordené de Amazon Ahorita las voy a sacar Recuerden que ordené otras Pero esas no me gustaron So, ordené estas Vamos a ver qué tal Si, si las puedo sacar de la caja Porque... Es un poco... Oh, creo que lo tengo Ok Se ven como... Estas son, son de plástico, pero... Vamos a ver, yo pensaba que eran como... Estas son muy grandes Pues... Pero... Lo que puedes hacer es que alguien te le ponga tela No tienen que estar aquí Pero están como... Oh, they're so bulky ¿Crees que las... El otro tamaño? Estas son extra-large Estas son extra-large Oh, my God, están que grandísimas No, tenían, like, standard Y extra-large ¿Y qué es standard la medida? No sé, tengo que ver Porque son muy altos Y muy grandes Son para mí ¿Me puede? No sé No 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 Síguenle Es que Benji le gusta brincarse directamente de la cama Y tiene que aprender a usar las stairs Las gradas, sí Están muy... Están muy grandes, ¿no? Sí No Ok, estaba intentando enseñarle a Benji Cómo usar las escaleras Y lo hice con treats En un ratito les enseño Pero... Sí subió y bajó Pero va a tomar práctica Y tiempo Para que aprenda cómo usarlas bien Pero voy a ver el otro tamaño Porque estas se me hacen muy grandes De hecho, voy a ver Ahorita A ver si las tienen A ver si... A ver si... Creo que esas miden 25 pulgadas Si no estoy equivocada Y tenían otras más chiquitas No más que no sé Estas miden 19.5 pulgadas Le voy a decir a un montón que mida Para ver si estas funcionan Ojalá y sí Porque estas se me hacen súper grandes They seem too big Les voy a enseñar cómo les estaba enseñando Lo que tienen... Lo que dicen son treats No... 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 Down... 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 No... No... Up... Benji... Slow down... Down... Come on... Good boy... Up... Good boy... Down... Se me hacen muy altas Good boy... Good boy... Pero para que él sepa que... Subiendo y bajando con las escaleras Me dan algo Come on... Down... Good boy... Sit... Good boy... Y ahora ya sabe... No sé si lo pueden ver Pero sabe hacer spin... Good boy... So... Si quieren entrenar a sus bebés Sea lo que quieran hacer Nosotros lo entrenamos a sentarse... Um... Sit... Down... Y spin... Y también da besitos... Um... Pero... Los besitos todavía no los... No los entiende muy bien... Los da solamente cuando sabe que le vamos a dar algo... Miren por ejemplo... Besitos... No... Besitos... Good boy... Besitos... Good boy... O sea... Ahora le tengo que dar algo porque me dio besitos... Good boy... Um... Espero disfrutar en el vlog... Y nos vemos en el siguiente vlog... Bye...